El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Vete el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido En pantalón o tuxedo Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño Esto que se vuelve realidad? Esto que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré 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 Yo solo sé Gracias.